¿Cómo surgió Argencarne? Argencarne, buenas tardes. Argencarne surge en una camioneta, en un viaje que hacemos el presidente de C.R.A., Jorge Chémez, el componente de la mesa y representante de Río Negro, Daniel Lavallén, y Bayó. Entonces, los tres nos mirábamos que íbamos hablando de Argencarne, que se había hecho en San Justo, y dijimos, ¿por qué no tenemos un Argencarne patagónico? Y bueno, ahí empezamos a desarrollar, después teníamos que elegir un lugar, y yo dije, miren, yo con tal que se haga, cedo el lugar, yo no voy a pedir para Santa Cruz y nadie, creo que todos podemos estar de acuerdo que el mejor lugar es Viedma. Y ahí empezamos a trabajar, entonces nos asustamos al principio cuando veíamos el presupuesto que teníamos. Bueno, tuvimos suerte de que a través de Carlos Vanacloy, que ya era el ministro de Río Negro, y él conquistó a los demás ministros de distintas provincias para que colaboraran y pusieran dinero como puso él. Así que ahí está, estamos en este momento y nos parece bastante mentira que haya llegado el momento, porque al principio cuando vimos los números nos asustamos. Bueno, felicitaciones por eso, por concretarlo, y también va de la mano con tu trayectoria en CRA. Ahora, quiero que aprovechemos este momento para contarnos, ¿no?, la cantidad de años que hace que sos parte. Sí, yo llevo 13 mandatos, ¿no?, y soy el más histórico en CRA. Representando, vine representando a Santa Cruz, como represento actualmente, y bueno, me quedé en la conducción nacional como tesorero, pro-tesorero, tesorero, pro-tesorero, y gracias a Dios ya tengo 13 mandatos, pienso que el año que viene va a ser mi último mandato, porque ya tengo que dar espacio a gente joven. Hemos pasado cosas muy lindas en CRA, de no tener nada, de tener que nosotros, como dirigentes, poner dinero para poder pagar las expensas, los sueldos, bueno, a una parte como hoy que estamos bastante equilibrados financieramente.